Creo que después de la acción del primer tiempo, un error no esforzado viene el penal. Eso nos obligó a hacer un esfuerzo mayor para dar vuelta un resultado con un rival que defiende muy bien, que venía haciendo un gran torneo. Después aumentamos el volumen de ataque, tuvimos situaciones, convivimos mucho tiempo en campo rival y tuvimos la suerte y la posibilidad de ganar claramente ante un rival que en la previa era muy complicado para nosotros. Las victorias en este contexto de este fútbol son argumentos que generan cierta tranquilidad para el proceso. Nosotros pensamos que esta es nuestra forma, la defendemos, la planificamos, la trabajamos toda la semana y a veces logramos situaciones favorables, otras veces no. A veces se dan situaciones que impiden que el equipo logre la victoria y eso desvaloriza el proyecto. Nosotros tenemos un proyecto claro, nuestro equipo juega como nosotros queremos, a veces los adversarios nos ponen dificultades. Es una liga muy difícil, muy competitiva, muy pareja, salvo dos o tres equipos que están por encima de todos. Así que cada partido es un examen totalmente distinto para nosotros y aprendizaje. Tuve una muy buena actuación, Paul, así que estamos contentos por eso. Básicamente no solamente de manera ofensiva, también de manera defensiva. Y como siempre digo lo mismo, son jugadores que llegaron para tener este tipo de actuación, entonces por ahí la valoramos porque estuvo muy bien en el momento que el equipo lo necesitó y ojalá que se mantenga en ese nivel. Carletta Car es un jugador de selección que ya ha jugado mundiales, eliminatorias. Tiene que consolidar su nivel de compromiso con el club y va a ser un aporte muy importante en el funcionamiento colectivo, más allá de que es un jugador que gana muchos duelos, que interpreta muy bien el uno contra uno. Nosotros tenemos que funcionar colectivamente, defensivamente, para saber de qué vamos a tener que controlar a delanteros, que son mucho más rápidos que nuestros defensores. Entonces, si nosotros funcionamos colectivamente, seremos mejores. Y el Iduje jugó con mucha tranquilidad, fue dominador de muchas acciones del partido y tendrá que seguir creciendo con el equipo de manera defensiva o grupal.